Hola, soy Brett Breeders y yo veo Choque de Puños Así que me iré a cortar el pelo donde se lo cortó el mítico Mike Pato Tomen posiciones en sus butacas y vamos todos a Choque de Puños Venir al mítico persa Bio Bio es si o si pasar a conocer a un amigo que paso siempre a saludar Me refiero a mi amigo Zenén Vargas ¿Cómo está usted amigo? Estamos haciendo el programa Choque de Puños Y queríamos pasarlo a visitar y a la vez contarle a nuestro amigo Que no existe algo más mítico que venir a nuestro Bio Bio Y ver todo esto Señores, todo letra original de las míticas micros Y también después las micros amarillas y todo Pero qué mejor de hacer un recorrido y hablar un poco de ese tiempo clásico ¿Quién se acuerda qué micro tomó en su tiempo? La 18C, la Tobalaba La Tobalaba ¿Qué otros micros podemos...? La 78, la Canal San Carlos La IEA, Colón El Llano Hola La 75, la Marilla La 75, todas esas máquinas Bueno, nosotros somos pioneros en esto En esta esquina yo, así como me ve, llevo más de 45 o 50 años acá ¿Más de 50 años? Sí Wow Y... Y... Bueno, soy original Este es un arte que lo aprendí Ahora... Digamos, ahora lo ven como arte Pero antes era mi trabajo porque yo atendía solo micleros Nada más Y esto lo aprendí de mi padre Que él era miclero y pintor de letra A mano alzada Pintor de Rocha Gorda Porque pintaba las micros completas él Y de ahí salió... Nosotros somos originales en esto Después ya, esos letreros que ve usted acá Yo tuve que reinventarme Porque aquí hubo un proceso, un cambio de micros Que fue en el gobierno Que llegó el Transantiago Y ahí se hizo toda la parte Ya no hay empresarios Como habían antes que eran particulares Y tenían cada cual Tenía uno, diez, cinco máquinas No Ahora esto... Un monopolio se puede decir Que no es como estaba Pero yo me reinventé Yo me reinventé Bueno y a Dios gracias Estoy acá Y todavía vengo a esta esquina Pueden venir a ver un letrerito del recuerdo Para su nicho Para un regalito Para un amigo turista Y también los de las micros Que están acá Y estos letreros Estos son los simbólicos Que usaban las micros antiguas Aquí Y las micros que estaban ahí arriba Usaban estos letreros El tipo de micros que está arriba Ese es que usaban Miren el recuerdo Matadero Palma La Matadero Palma La Tropezón Claro La Tropezón acá Esta Tomayo La Nueva Amanecer Yo sé que muchos planetarios Se van a acordar De hecho viene hasta con el letrerito Acá pequeño que dice Recoleta Providencia Salvador Macul Yo encuentro increíble Venir acá Y sumergirme En la nostalgia En ese tiempo Cuando yo era pequeño Me subía la micro ¿Verdad? Cuando pasaban a cortar el boleto ¿Se acuerdan esos tiempos? Cuando pasaba el inspector Cortaba el boleto Sí Una de la gente Se subía por atrás La gente mandaba la plata El dinero El pasaje Y de adelante El chofer le mandaba El puerto y el pasaje Qué bonitos recuerdos Y eran bonitos recuerdos Se viajaba en la pizadera Era todo más tranquilo Las radios tenían música Tenían buenos equipos musicales Bueno y todo eso fue Quitándose con el tiempo Ya toda esa magia Se ha ido terminando ya Con la tecnología moderna Exacto Yo pasé mi adolescencia En Maipú Y me acuerdo claramente Cuando llegó el maxi bus Que se llamaba Las Flores Era un recorrido Era como una limusina En bullo pequeño Me acuerdo Y todo Maipú Se sentía demasiado orgulloso Yo sé que el Maipusín Se acuerda de las flores Y dice Sabe Sí Las flores Muy recuerdo Y que no se iba a acordarse De la Recoleta Lira La Matadero Palma Exacto La Cincharo Valle Exacto Por decirle La San Cristóbal La Granja Muy famosa línea También se me viene a la cabeza A tiempo Años atrás Había un programa Llamado Trazo mi ciudad Que era un personaje En el cual Hablaba Y le decía al invitado Que fueran a Cuatro lugares Que más le gustaban En este caso Santa Lucía El Vivo Vivo Podía ser Matadero O Providencia Que se yo Y al final Le regalaba uno de estos libreros Y yo encontraba Tan genial Ese premio Ese regalo De hecho yo A mi invitado Al señor Lapis Acá le pedía Le pedía dos en él Que me hiciera Un especial personalizado Para el señor Lapis Y acá en The Planet También tenemos varios Con historias De la tienda de Londres De Grand Palace De Providencia Así que no Genial llegar al Vivo Vivo Y empaparme con esta nostalgia Y plasmarla acá con un artista Con un artista Con un artista El mítico Perseo Vivo Vivo Sí, venga el Perseo Vivo Vivo Venga el Barrio Franklin Ya va a encontrar de todo acá Y vea las buenas películas De mi amiga acá En DVD Planet ¿Es decir el DVD Planet? Es decir Sí DVD Planet Y vamos a cerrar esto Con un Yo Veo Choque de Puños Y vamos a cerrar esto Pero antes le voy a decirle Cuando quiera un letrero personalizado Venga a esta esquinita Ubique a Zenén Solamente por WMA UICAT Y vamos a cerrar esto Con un Choque de Puños Bien, ya saben Santa Rosa Placer Estamos acá con nuestros amigos Zenén Coleccionistas de G.I. Joe Miren lo que tengo en las manos Me refiero a Storm Shadow Uno de los Santos Griales Con sus accesorios Está impecable Es una figura que está casi para un AFA Imagínense un 10 de 10 Como estaría por ahí Este tiene un valor como de 80 mil pesos Pero lo vale Porque está impecable Esta tienda tiene puros objetos de lujo Puras colecciones, joyitas En perfecto estado Con sus accesorios Como corresponde Así que Y si quieres saber Dónde pillar todas estas maravillas Estas figuras de colección impecables Neo Neko Z Lo puedes encontrar en Facebook Tiene un catálogo increíble Y siempre están con las maravillas De estas colecciones que nos vuelan la cabeza Señores G.I. Joe Es un escuadrón militar De las fuerzas especiales Entrenado para una sola misión Defender la libertad Y listo Siempre que paso un lugar Me llevo algo Y no es la excepción esta vez Me voy a llevar a Destro Que está impecable Con su capita Imagínense Inmaculada El cromo También de lujo Es difícil pieza Así que me la llevo Me había echado el ojo Y... Me dieron a buen precio Así que están viendo Chuque de puños Caminando por acá Por el querido y mágico Vivo Vivo Me encuentro con un lugar llamado Mojita Toys Que es una parte Increíble Pasen por acá Como siempre ustedes saben Que a mi me gusta la colección De los Master of the Universe La versión de los Motuk Pero también los Classic Están haciendo unas versiones increíbles Full detalle Pueden ver ahí Multibot Varias piezas Uno de los villanos Pero está increíble Esto está aproximadamente En 40 mil pesos Que no es caro Para hacer una pieza Tan bonita Y tan detallada Acá también tengo unas piezas Que están saliendo hace poco De Mega Contrux Que esa es como la franquicia Que tiene A Master of the Universe Este es el Wind Ride Lo encuentro genial Está bien bonito Es como una... Es algo similar a lo que es Lego De la franquicia Pero este lo encuentro Que está también Muy muy bonito Intrusiando acá en la tienda Me encuentro con algo Que me llama mucho la atención Ya la caja está bonita Pero vamos a revisar Qué es lo que hay dentro Tenemos unboxing señores Wow Qué hay acá Qué hay acá Miren lo que hay aquí dentro Qué bonito El bien y el mal juntos En la entrada del mítico Castillo Grayskull Esto está bueno Que lo pueden venir a conseguir En Mollita Toy señores Música Señores planetarios Hemos llegado a un lugar increíble En el cual estoy ya en shock Por acá ¿Quién se acuerda de todas estas figuras? De los Thunderbird De esas marionetas A las cuales se les veían los hilitos Cuando se movían Fue increíble verlo en los 80 Me acuerdo Y hay tanto material Por ejemplo Amantes de Hot Wheels Acá Camionetitas Ya le eché el ojo a una Vamos a preguntar cuánto vale Porque esta La anduve buscando creo Es de Corgi Está maravillosa ¿Cuánto vale esta? Un 10 Vale 10 lucas Pues vamos a tenerla presente Porque me interesa La andaba buscando Hay hartos tesoros Acá el de James Bond También es uno de los difíciles Y si tengo un auto en las manos Acuérdense de revisar El programa anterior Que hicimos Choque de puños Dedicado a los Hot Wheels A los Auto Art Fuimos a donde Capitán Suolo A donde mi amigo Ricardo De R Saint Port Así que estoy acá Si creo que se va algo conmigo Como siempre Buscando Santos Griales Y acá creo que no es la excepción Mis Planetarios Ya que están viendo Nuestro programa de cine y coleccionismo Choque de puños Los dejo a todos invitados a que visiten nuestras tiendas En Paseo San Agustín Local 50 En Costado del Teatro Municipal En Pleno Centro de Santiago Y también en Providencia Local 37A En Pleno Sector Providencia Metro Los Leones Tenemos un catálogo completo De películas Estrenos, clásicos Ediciones de lujo Así que están viendo En Pleno Centro de Santiago Y también en Providencia Choque de puños Para recorrer todo lo que es El mítico Persa Bio Bio El mágico Mundo del coleccionismo El cine Me tomo esta pausa Para hablar un poco De lo que es la forma personal Para mí El cine Y coleccionar piezas De los 80, 90 Y traer toda esa época Ahora, de vuelta Y tenerla conmigo Viviendo Y me hace sentir vivo A ver, la línea Que más Recuerdo de los 80 De coleccionismo Para mí Podría ser He-Man Master of the Universe Ya que Siempre con mi hermano conversamos Eso fue en la época del 83 Que un vecino tenía una figura La cual la mostraba Pero nosotros sabíamos Que era un sueño Que era algo imposible De poder obtener Y en ese tiempo Era el tiempo de televisión Blanco y negro No todos teníamos el acceso Al televisor a color Y resulta que Íbamos a la casa de un vecino A verla a color Era algo demasiado mágico Pero yo creo que De ahí viene en adelante El porqué Nosotros los coleccionistas Yo sé que hay varios Que tienen el mismo Pasar La misma visión Que es porque En este momento Podemos acceder A tener la pieza Y empezar a coleccionar De forma Sin límite La gracia de esto No es tener la colección completa La gracia de esto Es el Cómo se obtiene Porque yo siento Que es demasiado hermoso Cuando uno se pega Un pique a la cresta Por una figura Por una pieza En la cual vas tú Con toda esa efervescencia Y la tienes Y te haces dueño Arededor de ella Y después la pones En tu colección Y eso es como Un estilo de vida Para mí el coleccionismo Es algo demasiado hermoso Algo muy serio Algo muy Que me mantiene vivo Junto con el cine Es algo como un eslabón En el cual son demasiado potentes De hecho por eso Nació este programa Choque de Puño Choque de Puño Nace por el amor Al cine y al coleccionismo Y qué mejor De romper ese hielo Y entrar dentro De todo este mundo Maravilloso Que hay que dejarlo Muy bien posicionado Porque Chile Yo me he dado cuenta En terrenos que Chile Tiene bastante material Tiene bastante coleccionismo Ochentero, noventa Pero muchos No muestran sus piezas Me gustaría aprovechar Este momento Ya que estamos Conversando de Tú Que tienes tu colección Y a lo mejor Te encantaría Poderla publicar Hacer un grupo Crearte un canal Hazlo Si necesitas ayuda Escríbenos Pero la idea es Poder Tener todo este maravilloso mundo Vivo Verdad Y que crezca Que crezca Porque imagínate Nosotros creamos un canal Super pequeño Y ya se está disparando Nuestros amigos Nos están enviando muchos mails Están compartiendo En comunidad Tenemos una fanpage De miles de amigos Así que eso Queridos coleccionistas Los quiero mucho Y hagan eso Empiecen a contactarnos Y poder crear esto gigante Porque Chile Tiene cualquier potencial A ver Las películas para mí Son mis compañeras Las películas para mí Son mi vida de escape Las películas para mí Son parte de mi vida Y hay películas Las cuales yo podría ver Mil veces Porque yo sé Que uno de repente Escucha un disco Y ya tanto escucharlo Se deforma ya Como molesto Como molesto Podría ser Aunque sea un discazo Pero se forma molesto La película no A mí la película al contrario Yo sueño de fuga La vería un millón de veces Es verdad Hay un montón de generación perdida Hay películas que vi Cuando pequeño Y hay películas Las cuales yo alucine Yo cuando tenía 10 años Y vi la fuga alcatraz Y Clint Eastwood Se arrancaba de esa cárcel Y que se yo Y dije Weón Esto es historia real Y debo ir a conocer Y así que un día partí Tomé un avión Me fui a meter a San Francisco Y entré a esa misma celda Y ahí estaba todo tal cual Así de mágico el cine Uno se mete dentro Del mundo este De la pantalla Y realmente Es mágico Bueno Eso fue como Un break Que me he ido a tomar un café Pero la idea es Seguir Viendo Y haciendo Y viviendo Choque de puños En DVD Planet TV Así que Acompáñame Dos del 80-90 Van a llorar Si me acompañan ¿Quién se acuerda De esta maravilla? Esta joyita Cuánto nos alucinamos Manejando Esta pantalla Que simplemente se movía dentro La pista Y el vehículo Obviamente Lo estoy revelando la magia El vehículo estaba pegado Y se movía Todo lo que era El paisaje Que maravilla Y el vehículo estaba pegado Qué maravilloso esto Esto está muy bonito ¿Y de qué año es? Imagino que está en el 90 En el 90 se veía mucho esto Si seguimos viajando en el tiempo Acá tengo Un juguete Que a quien no le llegó en navidad Verdad? Que simple era Verdad? Que simple era ser felices Que nos hacían felices a nosotros Imagínate Marca Otto Krauss Producto chileno Que buenos tiempos Donde los Los productos se manufacturaban Acá en Chile Loto Krauss queda en Vicuña Maquillana Tengo serie de recuerdos Bastante vivo Y creo que alguna vez Me llegó uno de estos Y Puta que era feliz Mis planetarios se han tocado En el mítico persa Y me hace falta un poquito de look Qué mejor de venir donde la tía La cual le cortó el pelo Al mítico Y grande Maifato Es un desastre ¿Cómo fue ese momento cuando llega Mike Patton acá? Emocionante A principio no sabía nada sobre él Nada, nada de nada. Pero después subimos quién era porque empezó a llegar más público. Ese fue el tren, en realidad andaba al frente con la música. De L'Eta Parra y Tijimani. Ah, ya se gusta los discos que llevó. Sí, me gustan mucho esos discos, sí. Buenísimo. Bueno, y después de que él estuvo acá, ¿se llevó algún disco de él? Por ejemplo, El Mondo Cane, ¿lo ubica? No. Se lo recomiendo. Y aquí, una pregunta. Nuestros amigos que nos están viendo en nuestro programa de cine, coleccionismo Choque de Puño, ¿cómo pueden llegar acá? Acá, Víctor Manuel, Calpón 4. Local 134. ¿Y qué día y horario? Bueno, acá se trabaja los fines de semana. Los fines de semana, los sábados, domingos, los festivos también. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cómo funciona cada día. ¿Y cuál es el precio de un corte pelo de varón? Ah, está sumamente barato. ¿Barato? Sí. 3.500 pesos. Ah, baratísimo. Demasiado barato. Baratísimo. Ya se hizo tradición venir acá y degustar esta maravilla que es un cevichazo. Vamos a echar un poquito de limoncito. Miren qué exquisito. Y vamos a degustarlo porque Choque de Puños también se cansa y tenemos que recargar energía. Ya que se nos viene un programazo el día de hoy. Buen apetite. Buen apetite. ¿Cuánto? Siente lucas. Siente lucas. El otro día escuché una voz que me decía, ¿te vio con Voltron? Sí. Aquí está Voltron. ¿A quién no le va a dar con Voltron si es una de las franquicias más espectaculares del 80, señores? Y aquí tengo Black Lion. Black Lion, uno de los principales. Y acá hay otro integrante para formar ese robot magnífico. Mira, esto es Power Ranger también. Ah, también es Power Ranger. Esa es la pirámide, se convierte en un robot. Y es el transporte de un megazón grande. Ah, perfecto. Un megazón grande. Sí. Hola Rafael. Un transporte de un megazón grande. Como digo yo, horriblemente hermosa esta línea de figuras Playmates. Los dejo invitados a que vean ese episodio en el cual fuimos al Superfest. Y yo hice una oferta por las 13 figuras selladas en caja de esta línea en la cual las tengo en mi colección. Estoy acá en Orkotoys donde siempre tienen joyitas y cosas las cuales valen la pena. Así que están viendo choque de puto. Mis planetarios, mientras están viendo el programa de cine coleccionismo Choque de Puños. Les recuerdo que visiten nuestras tiendas en Paseo San Agustín Local 50 en pleno centro de Santiago. Y también en Providencia. El edificio Oscar Acoli Local 37. Ah, tenemos la gran variedad de películas Blu-ray, 4K, estrenos. Se nos vienen las películas de los Oscars y todo el mundo. Así que los esperamos. Un choque de puños hoy. Sir DVD Planet. Mpeteropetta. Mercer que medias escenas. Y, o, los vemos. Corren lough en la realidad. Música 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 Continuar Ense asado y